Cuando el último ganador de Impactec, Federico Marquet, entró a su primera clase en Singularity University, se sorprendió al ver que su profesora, Mohamed Chounous, el ganador del Premio Nobel de la Paz, por su programa de microcréditos. En esta nueva edición, Impactec premia a dos concursantes con una beca de tres meses en esta Universidad de los Estados Unidos, la más prestigiosa en materia de innovación del mundo. Ganar la beca no es solo un compromiso del gobierno para invitarlos a ellos a viajar, sino también es un compromiso de ellos para volver y dejar un legado en la sociedad. Los ganadores van a pasar diez semanas viviendo en el espacio más innovador del mundo, dentro de la NASA, en Silicon Valley, y van a encontrarse con 80 personas de 40 países distintos que los van a desafiar a desarrollar proyectos y a trabajar sobre problemáticas que afectan a nivel mundial a millones de personas. Creo que hoy me cambió la vida cuando ven esto. Es ir a conocer al mundo, ir a conocer lo último, y ir a conocer la forma de trabajar en equipo más eficiente que hay hoy. Me gustaría volver con lo último de la tecnología y conocer toda la gente que está pensando en los mismos problemas que estoy pensando yo, para realmente que cualquier solución que ellos tengan, poder hacer la exponencial en mi país y que cualquier día que se me pueda ocurrir a mí, ellos me puedan ayudar, que también sea presente en el lugar donde ellos viven. Federico Ast y Juan Francisco Llamazares se convirtieron en los ganadores de la cuarta edición de Impact Tech y podrán concretar ahora sus proyectos en Singularity University. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.